Rafael Santos Borré, que ha recuperado su nivel, es elogiado por la prensa argentina tras su gran actuación con River ante Independiente. Borré marcó un doblete y le amargó el debut a Lucas Pusineri en el Banco Rojo de Avellaneda. El primer tanto llegó con un potente cabezazo al piso tras el centro de Montiel. Y en la segunda mitad, cuando Independiente había empatado por intermedio de Silvio Romero, Borré anotó su segundo tanto en el juego al recibir una gran asistencia de Díaz y definir con categoría. El colombiano con sus anotaciones alcanzó a Silvio Romero en la tabla de goleadores con 10 tantos. Con este triunfo, River se convirtió en el nuevo líder de la Superliga Argentina con 30 puntos y superando por mejor diferencia de goles a Argentinos Juniors. Boca y Lanús suman 29 unidades y Vélez Quinto con 28. En Turquía, en duelo de colombianos, Falcao le ganó a Hugo Rueda Vallega, además de anotar en el 2-1 el Galatasaray sobre Denis Lisboa. Falcao puso el 2-0 cuando recibió un centro de su compañero, entró al área y remató de zurda al palo derecho del portero. El colombiano completó su quinta anotación en 8 encuentros con Galatasaray, que ahora es sexto en la Liga Turca a 10 puntos del líder.